¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Son Soldados, se viene un gran video, así que pónganse cómodos. Es un video en el que no hice intro, un video en el que vamos a estar contestando preguntas que ustedes dejaron en Instagram. Como siempre, pues buenas preguntas directo a donde tienen que ir. Y la verdad estuvo bueno, voy a estar esperando sus comentarios para ver cómo, bueno, qué lectura le dan a las respuestas que ella tuvo. Y bueno, les quiero recomendar que se suscriban al canal y que activen las notificaciones porque también el próximo video que se viene es una joya. Conocí por ahí otras chicas australianas que me llevaron a pasear en un convertible bastante padre y bastante bueno. Fue un gran video, no se los voy a spoilear mucho, ya vieron aquí una pequeña escena, así que bueno, quédense pendientes, que se viene bueno. Y ahora sí, a lo que nos truje, chancha, así se dice, vamos a ver este gran video y recuerden que también los espero por Instagram, que por ahí se está poniendo bueno. Primera pregunta, ¿dónde aprendiste español? Aprendí la lengua durante mi tiempo en el instituto y además tengo la familia de Madrid, mis primos y mi tío, así que practicaba el español con ellos, pero la mayoría estudiaba en el instituto. Ok, bastante bien. ¿Cuánto miden las mujeres en Inglaterra? Que les dio curiosidad después de verte. Depende, pienso que la mayoría son 5'7, que es, no lo sé, 170, 60, 65, en la mitad del mundo. Yo pienso que no son tan tallas, tan altas, tan altas que en Australia, pero son más altas que la gente en Latinoamérica. Ok, aquí nos ponen, tiene cara de infiel. Que tú tienes cara de infiel. ¿Sabes lo que es infiel? Unloyal. Unfaithful. Claro, sí. Faithful. ¿Cuándo estás equivocando a tu propio hombre? ¿Cómo equivocando a otro hombre? ¿Cuándo estás equivocando a otro hombre? ¿Cuándo estás equivocando a otro hombre? Sí. Yo, no, nunca. ¿Nunca? Nunca, no, no. Odio a la gente que son infidel. Infidelidades, infiel. Sí, sí. ¿Piensas que son cabrones? Sí. En mi opinión. ¿Tú no eres así? ¿Hm? ¿Tú no eres así? No. ¿Qué piensan los ingleses de los mexicanos en general? ¿Hay algún estereotipo? Pienso que sí. Pienso que la mayoría de la gente en Inglaterra les gustan la gente de todo el mundo. Sí. Y nos encanta la comida mexicana. ¿La comida mexicana es buena? Sí. ¿Te gustaría formar una familia en el futuro? Tener hijos. Sí, pero no tengo un plan ahora de tener los hijos porque de vez en cuando pienso que son un poquito molestos, pero pienso que en el futuro, cuando he vivido mi propia vida, quería tener una familia. Ok. ¿Piensas que, bueno, miras atractivo a Raulito? ¿Qué si piensas que soy atractivo? No. No quiero decir. ¿No quieres decir? No. Quedo en Inglaterra. Decimos, we keep our cards close to our chest. Ok. ¿Cuál es el hombre más grande con el que ha salido? De más edad. ¿Qué? ¿Perdón? El hombre más viejo con el que ha salido. O sea, el hombre de más edad con el que ha salido. Dating. Pienso que no más de 30 años para mí porque pienso que no es un problema, pero a mí pienso que tendría tener más en común con una persona más cerca de mi edad. Sí. Jóvenes. Sí. ¿Te han dicho que te pareces a Emily Ratajkowski? De vez en cuando, sí. Pero no lo sé si es verdad. Pero sí. ¿Qué es más importante en un hombre? ¿La altura? ¿La personalidad? ¿El cuerpo? ¿El dinero? ¿O la cara? La personalidad. Pienso que es importante ser atractivos a una persona, pero después de cinco segundos de hablar con una persona, solamente es de la personalidad. Porque podría ser guapísimos, pero si eres aburrido, se pierde. ¿Cuál es tu prospecto en un hombre en general? O sea, ¿qué es lo que buscas en un hombre? O sea, di, no sé, cuatro características. Para mí, la fidelidad. Me encanta un buen sentido de humor. Me gusta si un hombre es generoso. Y además, si es fresco. Cool. Cheeky. ¿Eso qué es? Divertido. Ok. Sí, y uno no tiene que demostrar que es un hombre todo el tiempo y puede pasar un buen tiempo y no debe ser un macho todo el tiempo. Ok. Bien. Me gustó. La primera vez que dicen algo así. O sea, la última característica. Ok. Tienes que elegir latinos o ingleses. Ahora, ingleses, pero no he probado un latino. Así que puedo, podría cambiar mi opinión. Alguien tiene que hacer esa tarea. ¿Cuál es tu país favorito? ¿Tienes alguno? De los países que he visitado, me encanta Vietnam porque la gente es muy generosa y simpática. Y me encanta la cultura y es muy bonita también y hay mucho que hacer y me encanta la comida. Y el país es... Vietnam. Muy bien. ¿Me lo recomiendas? Sí, sí. ¿Que si tú eres una gold diga? No. No me importa el dinero. Toda mi vida tenía que trabajar para hacer las cosas que hago. Por ejemplo, viajar y eso y así que para mí no es importante y prefiero obtener mis cosas por mí mismo. ¿Misma? Sí, sí. Así que no. ¿De qué equipo de la Premier es fan? Mi familia y yo somos fans de Manchester United. Así que estoy en rojo. Son diablos, ¿no? Sí. El débil. Soy un ángel. Rojo. Ok. Tenemos una fiesta al lado, pero no pasa nada. ¿Qué tan común es ver gente latina en Inglaterra? ¿Eh? ¿Qué tan común es? ¿Cómo se ve a los latinos en Inglaterra? No hay muchos latinos en Inglaterra, pero en Australia. Todo el tiempo hay muchos latinos, especialmente en The Gold Coast, en el norte de Australia, pero en Inglaterra no rato. Bueno, creo que fueron buenas preguntas porque además ella tiene que ir a trabajar y pues como ella paga sus cosas y se gana la vida por ella misma, pues no queremos que tenga problemas en el trabajo. Pero bien, ¿no? ¿Algo más que quieras decir? ¿Información extra? Ah, no lo sé. Gracias. ¿Qué me gusta? ¿Qué os gustó? No, si tú dices me gustas, es que you feel attractive for me. Oh, lo siento. O sea, si yo te digo me gustas, es I like you. No, espero que les guste o que les haya gustado el video. Sí, espero que les guste o que les guste yo y es que les gustes tú. Si tú dices espero que les guste yo, es que tú, you're hoping that they feel attractive, attracted for you. No, oh no, espero que les guste, les guste, no, les guste el video. Sí nos gustas, nos gustas tú y nos gusta el video y yo no les gusto. Pero a ver, si no están suscritos, suscríbanse, vamos a ver qué va a pasar más adelante, no lo sabemos porque bueno, además ella está viviendo en Melbourne y yo estoy viviendo en Sydney. Vine esta semana para ver el Australian Open, también hay video de eso si lo quieren ver, se los dejo en la descripción. Está en el otro canal en Raulito Conoce y pues bueno, creo que tendríamos que irnos de aquí. Adiós. Adiós. Pues bueno, esta fue la despedida con ella, pero yo les quería decir algo a ustedes, mis soldados, esta despedida extra porque la verdad es que quiero que ustedes se den cuenta que alrededor del mundo existen mujeres también que están dispuestas a poner de su parte, a invertir, a invitar algo de tomar, que no les cuesta, que están dispuestas también a pagar lo suyo, que no están en esa posición de merecidas y yo todo porque soy bonita, lo cual aquí lo aplaudimos mucho en este canal, se aprecia y pues esto espero que les sirva a ustedes de ejemplo para que no se aferren a una mujer que no cumple con las expectativas que ustedes tienen. Siempre vayan por lo mejor, sigan buscando, si no encuentran en su ciudad, en su país, pues de repente busquen, pónganse como objetivo también salir, conocer otras ciudades, otros países, ampliar sus fronteras. Venga que se puede, los quiero ver aquí motivados y con todo, aviéntense, aventúrense y ya está lloviendo. Me tengo que ir a refugiar porque me voy a empapar, pero échenle huevitos y espero que estos videos les motiven para que vean que sí se puede. Y pues bueno, hay muchas mujeres que valen la pena, no quiere decir que las demás que han estado en el canal no, porque hay muchas que sí, pero es otro mensaje completamente cuando te sales de tu país y empiezas a conocer diferentes culturas. Así que bueno, ese es el mensaje que yo les quiero dejar y compartir, que espero les ayude. ¡Gracias!